Trop, 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 trop. Ellos dicen que son santos y cristianos. Son chambrosos lobos y bestias de mundanos. He venido por completo aniquidados. Hora de pecadores, eh. Y desde la época, discie. Pecadores, yo soy el Sapolio. Y he venido para hacer lo necesario Dividir, destruir y aniquidarnos Y al pastor yo le voy a decir Y al pastor yo le voy a decir A nosotros nos gustan las hierbas Y siempre venimos a verlas Hacemos de todo, traseamos con todo Con tal de siempre tenerlas Por ejemplo tú, que estás bonita Y con tacones solitas Ven con tu lobo bebé Hoy vas a ser mi caperucita Como que tú no me has dado tu Facebook Dice que no tiene novio Pero te gusta y más que obvio Si es verdad que tú te pones loca Cuando te mando una foto mía Dime por qué rayo tú No me mandas pito todavía Tú quieres ser un star Y al mercado te voy a llevar Unos chatas te voy a invitar Y de mí te vas a enamorar Una yuca con patas, dos elotes Con una montuca De la de Brian no tomes bebé Porque lo haces con aguajuca Dame, dame más dinero, cierva dame Por giros, cheques, recargas y ofrendas Siempre dame Nosotros sí somos galanes Nosotros somos araganes Por más que nos tiren Que digan y hablen Los lobos somos anormales Tú no imaginas la lengua que tengo Y las cosas que digo en el barrio ¿Qué opinarías? El señor pastor es convertirse en un millonario En un escenario donde los miembros Le están dividiendo la iglesia Vengo de un sitio donde las princesas Son chucas y usan chancletas Alucinan sus trapos Y son novias de vago Viven la vida en el barrio No es lo mismo ver el chambre en la web Que verlo fuera de mi casa me explico Por eso vengo a decirles Que el chambre es lo que me entretiene Mi pecho en la bodega ya ves Y otra vez de tal lengua es que es Y otra vez de tal lengua es que es Por eso no me quedo de brazos cruzados Sigo batallando Sigo ayunando Es demasiado Y estoy cansado De escuchar los mismos siervos Que creen que lo que hacen es santo No hay garantía Que chunga, chunguita y la miga Tengan un cambio ¿No? No sé qué hacer con esta vida Los miembros se me confunden Que no es más sencillo Ayúdame señor Que con chunga rebelde Me estoy volviendo más loquillo Nadie en la tierra puede liberar Lo que chunga tiene adentro Ellos dicen que son santos y cristianos Son chambrosos, lobos y bestias de mundanos He venido por completo aniquilados Bola de pecadores, eh Y dentro del apocalipsis, eh Y no olviden Que todo lo nuestro No es robado Es arrebatado Así es mi discípulo Y conmigo lo caro Te sale barato Los ratamán, man, man Chama Fiber Music Desde Chama Studios Vengo con toda esta bola de pecadores Y por derechos de autor No te preocupes Que el de arriba me da todo Mamá 25 copias obligadas, jomba Hay no voz Si posta bomba sorda Jomba un millón de copias obligadas Yo, yo, yo Yo soy chunga Esta es mi lírica Si no te gusta Tápate los oídos Nuestro éxito Te embolesta Ayúdame Dios mío A poder controlar mi lengua Ay, ayúdame Dios mío A poder controlar mi lengua Peligón